Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Hoy la iglesia está de fiesta y esa fiesta celestial se celebra en la tierra ante la presencia de la Santísima Virgen y el testimonio de estos grandes santos. Uno llamado por Jesús, Pedro, le invitó a ser pescador de hombres. Él escuchó su palabra, vio sus milagros. En su temperamento arrebatado, el Señor le rechazó, apártate de mi Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Él le negó camino al Calvario y a él le entregó el reino de los cielos. Pablo lo dice todo en la Carta a los Gálatas. Dios hizo bien sacarme del vientre de mi madre, revelarme a su hijo para que yo lo llevara a los paganos. Y todos nacimos como Pablo. El domingo celebrábamos la fiesta solemnidad de San Juan Bautista y las lecturas hablaban de la vida. Desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conozco. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Así le decía a Isaías. Y a Jeremías, desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré. Nosotros somos la consagración de Dios. Al llamar al apóstol Pablo, a Dios no le importa nuestro pasado. Así lo hacía ver a Ananías. Cuando Dios había llamado a Pablo camino a Damasco y había quedado ciego, le pide a Ananías que fuera a verlo en un lugar y todo. Y Ananías se molestaba y decía, he oído hablar de ese hombre que te ha perseguido y tantas cosas. Y Dios le decía, no con esas palabras, pero a nosotros sería esto. A ti que te importa, haz lo que te mande. Dios no juzgó a Pablo. Dios le abrió el corazón a Pablo como hoy quiere abrirte el corazón con la ayuda de la Santísima Virgen. Para que al pronunciar la Palabra del Arcángel en el Santo Rosario, la Palabra pueda cambiar tu corazón. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre de hoy necesita abrir su corazón a la Palabra para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestra vida. Y esa Palabra está en nuestros labios. Y esa Palabra la pronunciamos ante el hermano. Y esa Palabra la rezamos, la oramos en el Rosario, la oración que ustedes sepan. Y esa Palabra la celebramos en la Eucaristía. Y esa Palabra es la guía del peregrino que tiene que hacer conciencia de tu confesión. Desde ahí. Esa es la Palabra de Dios. Esa es la Palabra que cambió que cambió a Pablo. Porque Dios, del hombre más infeliz o desgraciado, de ese hombre puede sacar un gran santo. Ahí está la vida de San Francisco, San Antonio, San Felipe de Jesús e Ignacio de Loyola. Por eso, hoy que celebramos esta fiesta, es abrir nuestro corazón. Hace un año celebrábamos al Sagrado Corazón. Y quizás ni cuenta nos dimos. Hoy celebramos la vida de dos hombres. Uno que vivió, conoció, conoció a Jesús. Otro le llamó y le cambió. Y eso es lo que la Virgen en 16 días intenta si tú quieres cambiar tu vida. Que te centres en el momento de la Palabra. para romper una cadena. Puede ser con una cegueta, un cerrucho o con calor a altas temperaturas, los que saben de esas cosas del tierra. Y lo va a lograr. Pero romper una cadena de pecado, sin dejar remordimiento, sin dejar remordimiento y sanar una herida psicológica del vientre de nuestra madre, como jóvenes, casado o soltero. Solamente Dios lo puede hacer. Y es que tú le des esa oportunidad. Eso fue lo que hizo Dios con Pablo. Las cadenas que le sujetaban, el Señor las rompió. A tal grado que al sentirse el libro de Pablo lo convirtió en el libro de Pablo, lo convirtió en el libro de Pablo. Él sabe lo que va a hacer con esta vida. Por eso a ti, querido peregrino, que dejas tu casa, tu familia, te endeudas. Ser peregrino es encontrarnos domingo a domingo en la parroquia o en cualquier templo o en cualquier iglesia, celebrando la palabra, la Eucaristía, la oración por excelencia. Si ustedes que se llaman o son bajo conciencia de pecado, no van el domingo a la Eucaristía, son los caminantes que están destruyendo la peregrinación. Si no se reúnen a celebrar la Eucaristía, la palabra y la comunión, son los directivos que han dejado de ser y los que llegan y no saben lo que celebran y lo que viven. Pero hoy tenemos que caminar bajo los pies de la Virgen María. Es decir, ponernos nuestra playera o trabajar con el que está, pero evitar tonterías, divisiones y todo. Y esto es en serio. Para que por ahí le piensen. El verdadero peregrino se va a sentar, como les dije, a escuchar la palabra, a celebrar la palabra, a vivir la palabra ayudado de la guía del peregrino y con humildad y sencillez, a arrodillarse ante el Padre para celebrar la Eucaristía. Si en su corazón no hay esta disposición, salen sobrando aquí. O cambias tu corazón para que Dios nos transforme y nos cambie, como lo hizo con Padre. Querido hermano, vas a tener momentos para encontrarte con la palabra, para celebrar la palabra, decía el Beato Juan Pablo II. Que cada vez que repetimos el Ave María, estamos celebrando las palabras del Arcángel Gabriel ante el anuncio de la Santísima Virgen María. Y eso lo vamos a hacer directamente, concretamente, en un signo maravilloso, al mediodía, en el ángel. Repitiendo ese diálogo de amor de un padre con la madre con la madre con María, de un hijo que para la columna y reza y canta y alaba, pero alaba con un corazón dispuesto a ser cambiado, a ser otra persona. Solos no lo vamos a lograr. Y se los digo con toda confianza y cariño, solos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de María. Y este es el momento en que tú te pongas en las manos de Dios. deja correr en las manos de Dios lo que Él quiera hacer con tu vida. Olvídate de querer pelear contra Dios porque no lo vamos a lograr. El Evangelio es muy claro al final. En Pedro está todo. Y lo dice así, yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice tu iglesia, dice mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, si ni el diablo va a poder con la iglesia, mucho menos tus caprichos. No cuestiones a la iglesia cuando Dios lo tiene todo. Todo. Y los mandamientos o la guía del peregrino son esta aplicación a la palabra de Dios. la guía del peregrino a 122 años de peregrino. Aquí está la fe. Aquí está. Dios lo tiene todo calculado. Dios sabe lo que va a ser. Dios sabe lo que quiere de tu vida. Dios lo sabe todo. Sé tan sencillo como Pablo para que Dios pueda transformar tu vida. Querido peregrino, dale la oportunidad a Dios de que reviente tus caderas. Y cada uno de nosotros sabe de que mal padecemos. Unos somos alcohólicos, otros somos rateros, otros somos adúlteros, otros somos la guía del peregrino sabe lo que tú eres. Solamente Dios puede hacernos libres. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas lo dice todo lo puedo con la gracia de aquel que me fortalece. Para mí la vida es Cristo. Gracias a su paciencia, a su perdón, a su misericordia, soy lo que soy. por eso te invito que en estos dieciséis días en los momentos de la oración del rezo del santo Rosario meditando a un Jesús niño a un Jesús joven anunciando el reino de Dios con las consecuencias del dolor hasta la muerte y con la fortaleza de los misterios de la luz podamos un día resucitar con Cristo en los misterios gloriosos. Tienes tiempo para encontrarte con Dios. Ustedes que tienen dieciséis días ojalá que entre ustedes no haya hombres que el domingo no van a misa porque si hay alguno de esos es el momento para que de rodillas y con humildad reconozcan y se den cuenta que le están regando que se están equivocando porque no es posible ver a peregrinos dieciséis días y el domingo no puedan ir a misa. No es posible querer ver a la iglesia con un cargo y no vivirlo como cantor como rezador como lo que ustedes saben que son los peregrinos no se puede hoy en día eso. Es la columna de fe y la fe Dios te dice cómo debes de vivir este camino con María o dejas todo para seguir a María o sales sobrando aquí pero Pablo dejó todo y se entregó así debe de ser nuestra vida. Pidamos a Dios que nos conceda estos 16 días de la mano de María con la fuerza de la palabra con la fortaleza de la Eucaristía con la sanación de la confesión caminar como un buen discípulo misionero como un buen apóstol de Jesús que así Dios nos conceda esta gracia para apostrarnos a los pies de la Santísima Vida. Les preparo la...